Saluditos, saluditos desde un lugar de Guatemala, Gasparrión Bloch, en su ruta al inmigrante, la vida nocturna en lo que es Guatemala. Vemos el comercio chapín, cómo se moviliza a esta hora de la noche. Un clima muy comercial. Ahí vemos que la policía anda en sus patrullajes. Y la palabra de Dios que siempre pueden escucharlo. Esta es la ruta que le he estado publicando, Ruta al Inmigrante. Un pequeño recorrido, pero con buen contenido. Saluditos a la distancia de Gasparrión Bloch. Gracias. 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 Gracias.